Tan solo el 6% de la población navarra tiene anticuerpos para hacer frente al virus. El estudio no ha terminado, de hecho estamos ahora terminando la segunda semana, y la segunda ronda vamos a decir, y aún nos quedan otras tres semanas para ir viendo también si ese porcentaje de población protegida va aumentando. La jefa del Servicio de Epidemiología del Gobierno de Navarra ha explicado los motivos por los que existen diferencias entre los datos del Gobierno y los que ofrece el Ministerio de Sanidad. Es verdad que a veces tenemos alguna discrepancia entre algunos datos que damos, algunos datos que aparecen desde el Ministerio, desde el nivel central, y muchas veces es debido a la velocidad con la que nosotros producimos los datos, a veces sin la necesaria depuración o sin el necesario estudio real de la situación o de los datos. La tendencia es un marcador esencial para poder evaluar la evolución de contagiados y personas inmunes en la comunidad foral. Lo más importante es la tendencia que estemos siguiendo con este tipo de indicadores y verdaderamente ya en poco tiempo y en pocos días son datos que tardan o que es necesario estudiarlos muy bien y despacio y con muchas fuentes de información y más en el tema de los fallecidos y que seguro que al final vamos a cuadrar toda la información. Nieves Ascunce apela al sentido de responsabilidad de los ciudadanos para que a medida que se siga avanzando en la desescalada no exista de nuevo un rebrote.